Soy Nuevo Constantino y me encuentro con Leandro, aquí que nos dio una clase de Zumba y estaba buenísima. Leandro, cuéntanos tu experiencia aquí en Santo Domingo. Bueno, hola con todos los telespectadores. Estoy muy contento de venir a Santo Domingo. La gente aquí es muy acogedora, las chicas guapísimas. Y he pasado muy bien aquí con nuestra rutina de Zumba. Hoy aquí en el gimnasio 45 días, no un año. Hicimos dos super clases de Zumba. Yo creo que tuvimos casi 100 personas entre las dos clases. Y les invito, muy pronto vamos a tener otros eventos acá para que ustedes vengan acá a cuidar de su salud. Porque la Zumba, además de diversión, es salud, ¿sí o no? Claro que sí. Y como te contaba, para todos los jóvenes que se quieren mantener en forma, ¿tu mejor recomendación que les puedes dar? Bueno, la Zumba no tiene edad y todo el mundo la puede practicar. Es una modalidad que es mitad ejercicios aeróbicos y mitad baile. Entonces, para la gente que tiene problemas con ejercicio, pero le gusta bailar, es lo más adecuado. Pero lo más adecuado mismo es siempre hacer una actividad física, sea cual sea. Ok, que sea correr dos o tres veces por semana por lo menos, trotar o hacer bicicleta o caminar, largas caminatas. Lo importante en un gimnasio o no es que todo el mundo tenga su deporte, su ejercicio. Porque hoy en día nuestra alimentación no es la más adecuada, muy poca gente come exactamente como tiene que ser. Entonces, lo ideal es el deporte para mantenerse activo, prevenir enfermedades, prevenir diabetes, prevenir problemas cardíacos. Entonces, ya saben, a moverse. Salgan del sofá y anden a moverse un poco. Un saludo para toda esa gente que ve, aquí te lo contamos todo. La gente, toda la gente aquí de Santo Domingo que ve, aquí te lo contamos todo. Que ahora los jueves, todos los jueves, aquí con mi amigo, tenemos el seguimiento Mantente en Forma, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben, a conectarse y no sé también, yo voy a dejar mi Twitter y mi Facebook. Mi Twitter es Leandro Matheus D y mi Facebook Leandro Matheus. Y ustedes también pueden entrar en la página en YouTube que se llama Zumba en Guayaquil. Ahí yo tengo todas las coreografías que yo paso en clase. Yo grabo con una chica más que es Anita Benavides, que es mi socia. Y nosotros tenemos este canal de YouTube que se llama Zumba en Guayaquil. Entonces, ustedes pueden practicar Zumba en sus casas. Mira, ahí tienen más una opción de hacer deporte. Pongan en la computadora que todo el mundo tiene ya en la casa y hacer ejercicios, bailar ahí. Si ustedes son tímidos, cierren la puerta para que nadie vea, pero igual bailen solos, pero háganlo, ¿ok? Creo que sí, muchas gracias Leandro. Gracias a ti.